Bueno, pues con Ramón Armengol, como decimos, presidente de COYECA, Cooperativas Agroalimentarias Europeas. Vamos a hablar a continuación. Muy buenas tardes, señor Armengol. Buenas tardes. Va a hablar de estos asuntos que se han avanzado en la rueda de prensa, del futuro inmediato de la agricultura europea española. Ahora, decimos que es un momento bastante difícil. ¿Cómo se plantea desde Copa Coyecas, señor Armengol? Bien, en primer lugar, agradecer participar en vuestro programa. Ha sido una rueda de prensa muy intensa. Es verdad que tenemos el tema central, es la guerra de Ucrania. Esto es fundamental. Hay una distorsión de los mercados en los países limítrofes. Y esto unido a fenómenos meteorológicos, como los que estamos padeciendo en el sur de Europa, pues hace que la situación aún sea más compleja. Cuando he dicho falta de opinismo, es verdad. Desde la óptica española las cosas no pintan muy bien. Bueno, dígame. Sí, no, dígame este, dígame este. No, digo que es un momento para tomar decisiones y si esto le unimos, todas las iniciativas, todos los expedientes que hay para cerrar en este momento, pues la verdad es que a veces, digo, si estamos en la Europa real o estamos en Macri. Bueno, muchos expedientes por cerrar y va a ser una tarea también de la presidencia española, que llega en dos meses. Esas tareas pendientes, ¿qué piden y con qué quedarían satisfechos de esta presidencia española, señor Armengol? Bueno, el Consejo tiene una labor muy importante, que es impulsar todas las iniciativas que luego se tramitarán en el Parlamento. Yo confío muchísimo en la presidencia, en el Buenacer, en el conocimiento del Ministerio de Agricultura Español, y creo que va a ser en con qué me quedaría contento yo, pues bueno, que se vayan poniendo luz, que un tema muy importante es el tema del impacto económico que tienen todas estas iniciativas en una Europa, en un momento muy complicado, por la guerra, por la crisis climática, y en fin, esto es lo que nos preocupa, esta cantidad de iniciativas que se sobreponen una encima de la otra. Pero vamos a tener los europeos que cambiar quizás nuestra forma de consumir los productos que vienen del campo por las circunstancias, ya comprobamos lo caro que están algunos, la escasez, el incremento que es una constante, subidas entre el 14 y el 30% para los consumidores, es muy difícil soportarlo, señor Armengol. Sí, la verdad es que es un momento complicado para el consumidor, todo el mundo es consciente de estas inflexiones, que en algunos países rondan los dos dígitos, pero yo creo que el campo y las cooperativas europeas han demostrado capacidad de resiliencia, dar respuesta, vamos a hacer todo lo posible para lo que esté de nuestra parte, para que esto se digiera con facilidad. Bueno, ya ha comentado usted que España, y lo sabemos todos, que es el país más afectado por la sequía, también dice usted que no hay que ser muy optimistas, se ha pedido que se active una reserva de crisis, no sé si habrá respuesta rápida de Bruselas, porque siempre hay esta queja de la lentitud comunitaria, ¿no? Sí, parece que a veces las cosas llegan tarde y mal, hay estos 56 millones del fondo de crisis, ampliables a 100, más 200 que podrían poner los Estados miembros, yo creo que la Comisión, con este fondo de crisis, que me parece que ronda los 500 millones, no hay suficientes recursos para afrontar la magnitud de los problemas que tenemos encima. Hay solidaridad europea, por ejemplo, el caso de Ucrania clarísimamente, ya sabemos que a veces la solidaridad puede volverse en contra quizás, tener una doble lectura, y es el caso de los aranceles a los productos ucranianos, los agricultores de los países del este están especialmente enfadados, porque consideran que se hunde el mercado, ¿qué se puede hacer en este caso, señor Armengol? Bueno, yo creo que los aranceles serían el último de los recursos, hay las cláusulas de salvaguarda, hay la posibilidad de monitorizar cada semana que está ocurriendo, los aranceles es un tema complejo, es un tema complejo porque de hecho afectaría la solidaridad que tenemos con Ucrania, ¿no? Y que esto es lo más importante, es un país que está en guerra, es un país donde hemos manifestado nuestras ganas de nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, y por lo tanto aranceles son palabras que habría que, o instrumentos que debería utilizar en momentos puntuales. No sé si hay que cambiar ya directamente la PAC, los objetivos de agricultura verde, no sé si se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta este delicado momento económico que viven nuestros agricultores, la sequía, los costes, ¿habría que dar más margen con la PAC, ser más flexibles? Por supuesto, yo creo que esto sería, es el instrumento más sencillo que tiene el gobierno, la comisión, para equilibrar esta situación tan compleja, y por lo tanto nos tendríamos que tomar nuestros tiempos para abordar toda esta cantidad de reformas que sí, está la urgencia del cambio climático, que no la podemos olvidar, pero que es verdad que está la realidad el día a día, la cantidad de problemas que se van sucediendo uno detrás de otro, y por lo tanto yo creo que alguna práctica se tendría que ralentizar y buscar, yo diría, un cierto periodo para que lo podamos decir eso. Le quería preguntar también por Doñana, si me permite, Doñana, su supervivencia, se puede abordar, me imagino también, este asunto en clave agrícola, ¿hay alguna forma, señor Armengol, de hacer compatible la preservación del humedal de Doñana, esa gran riqueza europea, y a la vez el mantenimiento de explotaciones agrarias cercanas? Yo creo que sí, yo desde, sin ser experto lo que ocurre, en Doñana, tendríamos que buscar este equilibrio, donde se compatibilizara la actividad agrícola, pues con el mantenimiento de este espacio natural, que todo el mundo está convencido, no está convencido, es necesario mantenerlo, guardarlo, es una gran joya de nuestro patrimonio natural, ¿no? Ahora sí, yo creo que la Junta de Andalucía tiene los instrumentos, tiene toda la información para valorar exactamente dónde puede y dónde no puede llegar, no creo que sean unos inconscientes de lo que podría suponer romper este equilibrio. Pero yo le digo, es un tema especialista, supongo, es un tema que está muy trabajado por los técnicos y que se preserva, por supuesto, la riqueza de Doñana, ¿no? Sin, yo digo, y manteniendo, pues, los derechos o las capacidades que tenga, pues, la agricultura de Doñana, que deben también rechar muchas. No sé si existe un caso similar, usted que es precisamente el responsable de las cooperativas agrarias europeas, en algún otro lugar, en algún otro país europeo. Que yo conozca, a mí lo que me preocupa es que un tema tan sensible se politice, pero yo creo que se va a imponer el sentido común y las cosas se van a hacer como toca hacerlas, hacerlas bien. Muy bien. Pues agradecemos a don Ramón Armengol, presidente de Coyecas Cooperativas Agroalimentarias Europeas, su presencia hoy aquí en Radio Nacional, en Europa Abierta. Gracias, señor Armengol. Muchísimas gracias a vosotros.